He realizado la cata de la calificación de arañada con el Comité de Cata del Consejo Regulador, en la cual escatamos 18 vinos blancos secos, 2 vinos rosados, 4 tintos y un vino blanco semidulce. Hoy hemos hecho el acto público en el cual se ha dado el resultado diciendo que la calificación de arañada 2022 ha sido muy buena. Pues como lo oyen, muy bueno. Así son los vinos de Lanzarote de la última cosecha de 2022. Unos caldos que pese a no tener una vendimia de gran cantidad, sí la tiene de gran calidad. En el acto celebrado el pasado viernes, en el Monumento al Campesino, el sector del vino de la isla, se sentía orgulloso de una nueva y muy buena añada. También reconocer los buenos premios que han sacado las bodegas de Lanzarote a nivel nacional e internacional y el posicionamiento del vino en sí a nivel nacional y exteriormente en Europa, América y demás. Durante el transcurso del acto destacó la ponencia de la investigadora y profesora de la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona, Francesca Fort, sobre la pureza de la malvasía volcánica de Lanzarote con respecto a la variedad original llegada desde la península ibérica. El hecho de que las malvasías canarias representan el 100% de las malvasías españolas, porque la tercera malvasía que se cultiva en la península ibérica y en Canarias es la malvasía aromática, pero esta no es originaria de la península ibérica, sino que es originaria de la península balcánica. Las dos malvasías canarias, que son el 100% españolas, son, a partir de la hipótesis de Cuencaliente, se hipoteciza que son posibles malvasías verdaderas. La malvasía rosada porque es una mutación de la malvasía aromática y la malvasía volcánica o malvasía de Lanzarote porque es la progenie, es decir, el hijo de la malvasía aromática. Por este hecho, se postulan ambas malvasías como verdaderas malvasías. Destacar que en la cosecha 2022 se recogieron 1.900.000 kilos de uva y se puso a la venta más de 2.200.000 botellas.